¿Cómo les va? Bueno, hoy les trajimos un tipo de arma muy difundida, muy comentada, distinta a las demás que hemos visto en los videos anteriores. Hoy les traje lo que se llama pistola de duelo, que nosotros llamamos también pistola de tiro, porque se usa en la disciplina tiro al blanco. Las pistolas de duelo tienen una historia larga. En realidad igualaron a los hombres que se iban a batir a duelo, dejando a la espada en un lugar alejado, dado que los duelos comenzaron siendo precisamente a espada, y siempre ganaba el espadachín más diestro, quien estaba mejor preparado. Era raro que un retador a duelo con espada perdiera un duelo. Al contrario, se había convertido en una especie de costumbre que muchos personajes que deseaban, desde la mujer hasta las propiedades de otros, retaran a duelo a estos contrincantes que iban a ver su vida terminada, precisamente porque estaba la espada en manos de un personaje que la manejaba con mucha habilidad. Entonces surgió este tipo de arma que igualó a las dos personas que estaban en litigio, y bueno, cualquiera que supiera disparar una pistola podía quitarle la vida al otro contrincante sin demasiado esmero. De manera tal que la pistola vino a representar en el duelo un símbolo de igualdad. Se fabricaron en distintas versiones. Hubo muchos países que fabricaron pistolas de duelo. Estados Unidos, por ejemplo, copió muchos modelos de pistola hechas en Inglaterra. La Inglaterra es uno de los países por excelencia que tuvieron sus famosos armeros que fabricaron este tipo de armas, que las hubo a pedernal, las hubo luego a pistón o a fulminante, como las que se encuentran aquí arriba de la mesa, y también en la última etapa, cuando el duelo ya es prohibido, porque para eso estaba la justicia, se vieron inclusive modelos de retrocarga. Nosotros lo que hacemos en nuestra fábrica, en nuestro taller, es reproducir un modelo o varios modelos que pertenecieron a una época similar, mediados del siglo XIX, donde el duelo estaba muy popularizado y muchos hombres defendían su honor con el disparo de estos elementos. Yo acá traje dos pistolas originales, que fueron parte de algún par hoy perdido, y que son a pistón, con mucha decoración, con sistema de disparo muy liviano, con carga por adelante, es decir, con sistema de avancarga, y con el cañón octogonal. La réplica que nosotros hacemos, ni más ni menos, se trata de un modelo francés, construido por Lepage, Lepage-Moutier, en realidad, que no tienen mucho que ver con la dinastía famosa de los Lepage, que fueron armeros de Napoleón. En cualquier caso, se trata de una pistola de tiro, que en nuestra versión es calibre 45, tiene platina con martillo a percusión, posee un empuñe bastante elegante, que, como ustedes pueden observar, es una pistola que apunta muy bien y pega muy bien, cañón estriado, con una culata de nogal, que algunos le llaman estilo renacimiento, otros le llaman culata agajos, totalmente construida a mano, con un alivianador de disparo interno y, por supuesto, con saltarello, es decir, una piecita que va dentro de la nuez y que evita que la pistola se quede por ser tan celosa en el primer descanso. De manera tal que si yo toco la cola del disparador con muy poca, con muy poquitita presión, alcanza a disparar. Tiene un protector, no se hagan problema, tiene un protector de chimenea. Si yo hubiera hecho esto con la ausencia de ese protector, no solo hubiera cometido una falta grave porque puedo dañar la chimenea, sino que también puedo quebrar el martillo, cosa que no va a ocurrir en las réplicas porque el acero es muy diferente al que se usaba allá a mediados del siglo XIX. De todas formas, nunca hay que, como se dice vulgarmente, entre comillas, gatillar un arma en vacío. Yo, para hacer esto, tengo que tener la certeza de que voy a disparar, de que voy a poner un blanco, voy a hacer puntería y voy a disparar con la espera de alcanzarlo, de perforar ese papel en la parte negra central, ver ahí el agujerito por donde se mete la luz y me dice, paradójicamente, le pegaste en el centro del negro, hiciste un blanco perfecto. Aquí la tenemos con su guarnición de latón, con su culata de nogal prolijamente terminada, con su caño autogonal perfectamente perfilado, con sus miras abiertas regulables en deriva y con la terminación propia que se le daba a este tipo de piezas que también después se fabricaron en una medida de retrocarga para tiros de salón. Quiere decir que aquí hemos hablado de la pistola de tiro de avancarga, con su baqueta, su martillo iniciador, con su estilo y su perfume, de cuando el honor era salvado a veces en forma demasiado costosa, porque muchos perdían la vida en esta práctica, aunque no siempre los duelos eran a muerte, la pistola quedó siendo famosa por ser algo utilizado para igualar a los hombres. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en la próxima. Gracias.